Echemos un vistazo Espero que tengas dinero Echemos un vistazo Vale, en teoría De acuerdo Si trabajas en algún experimento, no te olvides de limpiar luego Ya tenemos Ya tenemos como para hacerlo Un poco ¿No? No 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 Eh, consólate Ahora sí, gente Otra es la lluna, ¿no? No 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 Más estos... Perfecto. Ahora. Espérate. Voy a mejorar las cosas. Ya. 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 No necesito escamas. Necesito huesos. Ya. 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 Es verdad que eran mortales a criaturas, pero no a por si. Esto podría estar aún relativamente bien. Y ahora que tengo todo lo que quiero de la herrería, ahora sí que la podría poner legendaria, ¿no? Para seguir el ciclo de niveles. No me cuesta, ¿no? Pues se pueden mejorar más. No me cuesta. Sí, pero eso no es mucho drama, o sea... Sí, se puede repetir el ciclo. ¿No? O sea, el punto está... Yo ahora mismo tengo... El set completo. De lo que quiero. O sea, cada vez que quiera subir de nivel y a lo mejor tenga todo seteado ya. Vale. Vale, pues entonces sí. Vale. Vale. Tengo que poner esto a máximo. Efecto adicional. Y creo que tengo... He oído que van a reorganizar la guardia del alba. Son una especie de cazavampiros que operan en un viejo... ¿No vas a encantar? Es lo que voy a hacer. Es lo que voy a hacer, es lo que voy a hacer. ¿Esto se puede encantar también con el desterrar? ¿Los arcos? Vale. Vale, o sea, tengo los arcos. Voy a dejar uno. Que va a ser el mío. Vale. 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 Porque le tengo que poner el hacha en primer lugar y la mierda este para... Para que absorba altos. Que eso me interesa mucho. ¿Vienes a Cuenca del Dragón para discutir por el conflicto actual como los demás grandes guerreros? No. 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 Ahora tú y yo tenemos que andar. Y le quitó la mitad de la vida de un golpe. Pensaba que te dedicabas a la magia. Creo que te interesará esto. De acuerdo. Echa un vistazo. No te tomas. Hasta la vista. No te tomas. Vienes a Cuenca. Echa un vistazo. ¿Ajá? ¿Necesitas algo? Pensaba que te dedicabas a la magia Creo que te interesará esto De acuerdo Pi, 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 pi Lo que él no sabe es que tengo 500 tarras Esos Gracias por ver el video. Gracias. 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 Vale. 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 Voy a hacer por la mañana para que el pavo no esté tumbándose todo el rato en la cama. Voy a hacer por la mañana para que el pavo no esté tumbándose todo el rato en la cama. Voy a hacer por la mañana para que el pavo no esté tumbándose todo el rato en la cama. Voy a hacer por la mañana para que el pavo no esté tumbándose todo el rato en la cama. Voy a hacer por la mañana.